Una jornada que se va a estar desarrollando sobre la Butia Yatay, ¿no? ¿Qué es este tema de la Butia Yatay? Bueno, lo que tiene que ver con la fruta, ¿no? De lo que es la palmera Yatay, ¿no? El Yatay es una pequeña fruta anaranjada que proviene de la palmera Yatay, que es la Butia Yatay, una emblemática especie que se encuentra aquí en la provincia de Entre Ríos y más precisamente en la localidad de Colón, en el Parque Nacional El Palmar también. Ya la tenemos en comunicación a Verónica Martínez Mariñac, integrante del CONICET Diamante, porque justamente la Municipalidad de Diamante invita a una jornada, esto que estábamos hablando, ¿no?, sobre Butia Yatay, alimento y recursos sustentables. Verónica, ¿cómo le va? Buen día, Walter Surdo, la saluda. ¿Qué tal? Buen día, Walter, y buen día a todos los que nos siguen en esta mañana. Bueno, es así, ¿no? Queremos conocer con más detalle sobre esta jornada que se va a realizar en la ciudad de Diamante, la invitación y quiénes pueden concurrir a esta jornada. Bien, esta jornada está realizada para público en general, podríamos decir que esté interesado en, sobre todo, el tema de producciones con elementos y materia prima de recursos de la provincia. Butia Yatay, en este caso, es una de las... no es nombrado todavía monumento natural de Entre Ríos, hay un proyecto de ley para este caso, pero es una de las especies protegidas y únicas. Creo que todos conocemos el Parque Nacional El Palmar, conocemos algunas palmeras que se encuentran sobre la ruta 14, 18, en algunos campos. Es algo típico de nuestros paisajes. No es la Pindó, que uno también está acostumbrado a ver en las calles más urbanas, sino que es esta palmera esbelta que llega a más de 15 metros de altura y puede vivir hasta 400, 500 años. O sea, es una palmera que nos ha estado acompañando y tiene más de 10 millones de años de desarrollo, digamos, como especie. Así que, bueno, está para el público general, la idea es que se acerquen, como el tema es, primero es una jornada completa que intentamos realizar para valorizar esta materia prima y valorizar también cómo se obtiene, en este momento es un desarrollo totalmente sustentable, respetuoso de la naturaleza y respetuoso de esta especie, no al borde de la extinción, pero sí en un elevado valor de irreemplazabilidad, se llama. O sea, si se corta, es muy difícil de volverla a reemplazar y a tener, por el tiempo que toma, ¿no? Bueno, y está para los estudiantes, para las personas que trabajan, que son productores, que les interesa también visibilizar y llevar a sus lugares, a sus pueblos, en el departamento, sobre todo Diamante, y departamento Paraná, que es donde se encuentran, sobre el lado del río Paraná, algunos delictios de esta palmera. Bien, Verónica, consultarle, porque la palmera, bueno, sabemos de que es de crecimiento lento, que tienen 200 a 400 años, increíble cuántas generaciones pueden pasar con una palmera, y esta fruta, esta buta de Yatay, no es algo que la encontramos en una verdulería, por ejemplo, ¿no? Esto se hace de recolección manual y demás. Creo que tenemos que interiorizarlo y conocer más acerca de esto, porque también, si no me equivoco, usted me va a corregir, creo que es una fruta de estación también, ¿no? Bueno, realmente nosotros la estamos obteniendo, dependiendo si estamos durante el niño y la niña, viste, sequías y grandes lluvias, por ejemplo, este año hemos obtenido palmeras que todavía están generando frutos, y estamos en abril. Generalmente los frutos se obtienen a partir de finales de febrero, marzo, bueno, ahí, marzo y abril, actualmente serían tres meses. Cada palmera puede llegar a dar hasta cinco cachos, podríamos decir cinco cachos, la flor grande, digamos, que tiene todos los coquitos, porque es una flor muy compuesta, digamos, da hasta cinco kilos de fruto cada flor, y se puede obtener cerca de la misma tres kilos, cuatro kilos de pulpa. Generalmente se utiliza la pulpa, porque es lo más conocido y más sencillo de hacer. Se utiliza para mermeladas, jaleas, licores, se utiliza mucho la pulpa para generar licores, y en la zona de Crespo, y en Villa Elisa, se han utilizado, por ejemplo, para hacer garrapiñadas. El coco, que es muy durito, chiquito, se lo rompe y adentro es muy rico. Tal es así que si ustedes tienen una pindó, también es muy parecido al sabor, aunque el fruto de la pindó es más chico, el fruto de dentro es como un sabor a coco, y se lo puede hacer en garrapiñadas, o se lo puede secar con sal, por ejemplo, para acompañar cervezas. Tal es así que del lado de Colón, y Concepción del Uruguay, es donde más se la ve, digamos, en mercados regionales. Porque es una atención, como vos bien dijiste, de una forma muy tradicional, o sea, el que tiene la palmera, hace su camino, conoce dónde están, las toma, porque son de desarrollo orgánico, podríamos decir, no certificado, pero es casi orgánico, y bueno, se lo preparan en productos regionales. El país que tiene mucho desarrollo como producto, tal es así que existen cervecerías, con Buti Ayatay, es Brasil. Brasil hace mermeladas, jugos, helados. Argentina, del lado de, también sobre el lado del Uruguay, donde más se conoce por el Palmar, el Parque Nacional, se la utiliza mucho para mermelada y productos regionales, como te decía. Y licores, eso es uno de los conocimientos más, podríamos decir, en la provincia. Pero las comunidades indígenas lo utilizaban, era muy importante para las comunidades indígenas, como alimento, como fuego también, y como parte de construcciones, ya que también la hoja tiene sus utilidades, ¿no? Y hasta el tronco se puede utilizar para hacer tipo ladrillos sustentables. Sabemos que los aborígenes de nuestra zona fueron los primeros que descubrieron todo esto, luego se fue dejando por distintas cuestiones, pero obviamente hoy se vuelve a todo esto, y es algo que por ahí también fue descubierto, como usted lo decía, por cocineros que quieren probar distintos sabores. Hace muy poco tiempo, nosotros estuvimos realizando una nota también, con este evento, que fue la provincia de Alma Yatay, que justamente se realizó ahí, muy cerca del Parque Nacional, el palmar, y sobre todo también para que la gente vaya, conozca, ¿no? Y esto es otra manera para que desde este punto de la provincia también, bueno, podamos interiorizarnos sobre este fruto. Seguramente alguien tiene alguna palmera en la casa, y como usted lo decía, esto va desde estación, desde diciembre hasta marzo, pero bueno, se consiguen frutos hasta ahora, por ejemplo, y quizás pueda, bueno, la forma de recolectarlos en la palmera no está muy alto, porque esto es una recolección manual que se hace también, ¿no? Es un gran trabajo. Sí, es una recolección manual del fruto que hay. Si generalmente se utilizan, la gente que, digamos, produce, por ejemplo, muy bien nombraste el evento de Alma de Yatay, se hace en la aurora del palmar, que está enfrente del parque en Ubajal, y es una reserva de multiuso, es una reserva privado pública con Vilda Silvestre, la familia que es dueña de estos campos, y la provincia de Entrevío. Ellos sí tienen un tema de recolección ya más desarrollado, utilizan cestos, hechos de plástico, digamos, de rejilla de plástico, y eso es mucho más sencillo para ellos. En el caso de la gente, por ejemplo, de Concordia, que también hace productos, de Villa Elisa, de Colón, lo que hacen generalmente es, ni bien empiezan a caer los frutos, se los toma, porque es muy antioxidante, y por lo tanto no crecen muy rápido los hongos, ni nada, así que se los levanta del suelo, tal y así, personalmente, yo lo he realizado para ver las condiciones, y se utiliza así. Realmente, uno conoce la palmera, va, busca, y tiene que estar bien clasificada, por supuesto, tiene que saber que es butia yatal, y, opindo, porque hay algunas palmeras, no sé si hay en la zona, no hemos hecho ese recálculo, pero hay una palmera que es tóxica, así que es mejor conocerla, saber que es butia, etcétera. Por otro lado, nosotros estamos, mi involucramiento, digamos, con este tema de la palmera, ha sido principalmente el genético, porque entendemos que para visibilizar una especie, como el trigo, el maíz, hay que hacer mejoramientos genéticos, ver la floración, ver la calidad de la pulpa, etcétera, y sin datos genéticos de las secuencias de butia, a mejorar o a hacer, digamos, cruzas entre distintas palmeras, y tratar de hacer retoños, que es muy difícil también de realizar, ese fue mi principal, digamos, por qué me acerqué a butia, y como entrerriana también, porque entiendo que hay que proteger, sobre todo, se encuentra en este momento butia, en dos sitios ranzar, que son sitios de protección a humedales, uno es el del palmar, Yatay, que está sobre el Colón, y sobre el Parque Nacional, y la aurora del palmar, también es parte de ese ranzar, o de protección de humedales, y nosotros acá estamos, en lo que estoy en el distrito palmar, de Diamante, del departamento de Diamante, pertenece a otro sitio ranzar, que es el sitio ranzar río, perdón, delta del río Paraná. Así que, sí, es difícil recolectarlo, pero es factible, y estamos intentando hacer algunos convenios, también con las escuelas técnicas de la zona. Muy bien. ¿Usted lo ha probado, Verónica? Mire la pregunta que le voy a hacer, yo no lo he probado, y si lo he probado en alguna que otra especialidad, no me he dado cuenta, ¿no? Pero para saber cómo es, ¿no? Si es medio ácido o no. Mirá, depende cómo lo producen. La mermelada es muy semejante a un damasco, podríamos decir, lo más cercano, digamos, que se me ocurre, una mermelada de damasco, un poco más ácida, no llega a ser como una mermelada de naranja, que es muy ácida, sino un damasco ácido, y eso con el tema de las mermeladas y jaleas. Los helados de Butia, personalmente, me encantan, los hacen en Colón, hay una heladería que los produce, y los yogures en Butia, son muy semejantes, también al yogur con durazno, que se realiza en, ya me va a salir, si no es en, perdón, los yogures lo hacen en La Angélica, al norte de Concordia. Es un productor que se ha tratado de proteger las butias que encontraban en sus campos, que fueron heredados, ellos vienen de Buenos Aires, creo, y para protegerlas, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos vacas, hagamos yogur. Así que hicieron un yogur de butia muy rico, y en Paraná hay algunos lugares, bares sobre todo, en donde se puede probar la cerveza con sabor a butia, o sea, con aromas y sabores a butia, y, sí, generalmente es bares donde se prueban licor y la butia. A mí, personalmente me gusta, conozco gente que no, y se observa mucho en este evento que usted dijo muy bien de Alma de Yatay, que se hace todos los marzos en Ubajal. Muy bien, Verónica, le agradecemos un montón en este tiempo, y sobre todo invitar a que la gente vaya, se sume con... y... que la gente vaya,